Hola que tal amigos de YouTube, como están? Mi nombre es Brian Flores, este es mi nuevo canal A través de él estaré compartiendo videos, tratando de informarles, formarles de una manera entretenida Recuerda seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, arroba Brian Flores Ahí estamos interactuando para toda la comunidad de las redes sociales, para que estemos más conectados Y sin lugar a duda interactuar de una manera muy cercana con todos ustedes Así que recuerda, semanalmente estaremos subiendo diferentes videos acá con diferentes fines Para que te entretengas, para que te informes y para que te formes de una manera excelente Yo soy Brian Flores, sígueme en mis redes sociales, esto es Flores Entertainment Y gracias por el apoyo, gracias por estar acá en este canal de YouTube Y vamos por adelante, muchas gracias, saludos